Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro video de visión computacional. Y en esta sesión lo que vamos a ver es YOLO, que es una arquitectura que es bastante utilizada hoy en día. Y para eso, como motivación, vamos a utilizar un video de los múltiples que hay en YouTube acerca de la aplicación de YOLO. Y pues podemos ver que este algoritmo, esta arquitectura de YOLO, nos permite hacer la detección de objetos en tiempo real. Entonces, la verdad es que funciona bastante bien. Se puede hacer detección de las personas, de vehículos, de múltiples objetos. Y todo esto se hace utilizando solo un pase frontal de la red. Ok, entonces pues vamos a ver cómo es que funciona internamente YOLO, para que lo podamos después reutilizar. Así que, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es el problema que ataca YOLO. Y en este caso es el problema de detección de objetos. En este problema lo que tenemos que obtener a partir de una imagen es un recuadro, aquí está en rosa este recuadro, que enmarca un objeto. En este caso tenemos un gato que está enmarcado por el recuadro. Una vez que ya tenemos ese recuadro, tenemos que especificar a qué clase pertenece el objeto que tenemos ahí. Entonces diríamos que este objeto pertenece a la clase gato. Así que en el problema de detección tenemos que especificar tanto el objeto como en dónde se encuentra en la imagen. A diferencia del problema de clasificación que habíamos visto, en donde a toda la imagen le vamos a asignar una única clase. Utilizando el conocimiento que nosotros ya tenemos, si quisiéramos resolver este problema de detección, pues podríamos utilizar las redes neuronales convolucionales, en donde tenemos una entrada. Esa entrada pasa por una serie de filtros, cada uno de estos filtros va generando un mapa de características y vamos a llegar a un mapa de características ya simplificado o abstracto, en donde pues también le podemos llamar como feature vector. Este feature vector, como habíamos visto, pasa por una capa completamente conectada y la capa completamente conectada asigna, digamos, probabilidades de que exista cierto objeto. Entonces tendríamos una probabilidad para cada una de las clases que tenemos, como es este caso. Y ya finalmente pues agarraríamos el máximo y obtendríamos cuál es la clase predicha. Podemos también agregarle a este mapa de características otra salida, para que también nos resuelva el problema de encontrar la caja que encapsula el objeto. Y este problema sería un problema de regresión, en donde tenemos que obtener pues la posición y el tamaño de esa caja. Sin embargo, muchas veces lo que tenemos como entrada es una imagen en donde tenemos múltiples objetos, como es el caso de esta imagen que tenemos de ejemplo, en donde tenemos pues carros, personas, señales de tránsito, etc. Y lo que queremos es obtener para cada uno de esos objetos, su región y la clase a la cual pertenece. Para resolver ese problema, lo que se ha hecho es utilizar ventanas deslizantes. Esto significa que se crea una ventana que es mucho más pequeña que la imagen original y se va desplazando esta ventana a lo largo de la imagen para que podamos detectar objetos en cada una de estas posibles ventanas que se crean. Sin embargo, pues ya nos podemos imaginar que el costo computacional pues va a ser bastante alto porque para cada una de esas ventanas que nosotros vayamos creando, tenemos que hacer un pase frontal de la red tratando de encontrar la clase del objeto que tenemos ahí. Una de las soluciones que se ha utilizado es utilizar propuestas de regiones. Se llaman region proposals. Y con estas regiones lo que queremos es determinar secciones de la imagen en donde puede existir un objeto. En este ejemplo aquí donde tenemos este perro y este gato, tenemos ahí múltiples recuadros que nos están indicando regiones que contienen un objeto o que pueden contener un objeto. Si nos damos cuenta, el número de ventanas ya es mucho menor que estar desplazando una ventana por toda la imagen. Por ejemplo, en estas partes de atrás donde tenemos el pasto, pues en realidad ya no tenemos ventana. No es algo que sea interesante esa parte del pasto porque no tenemos ningún objeto. Sin embargo, aquí el perro pues ya tiene una ventana que lo encapsula y tenemos otras ventanas aquí que representan otras cosas. A lo mejor no el objeto completo, pero están representando cierta cosa. Estas propuestas de regiones se pueden obtener a través de procesos más rápidos que puede ser como extracción de bordes, extracción de textura, puntos característicos, etc. A partir de esos procesos rápidos podemos generar estas propuestas y luego con estas propuestas ya las pasaríamos a la red. Entonces, con este esquema llegaríamos a lo que se llaman las redes neuronales basadas en regiones, las RCNN. Y pues entonces lo que tendríamos en estas redes pues sería una región con una propuesta de objeto que sería por ejemplo esta imagen de perro y ya no enviaríamos toda la imagen completa a la red. Entonces pasa únicamente este perro y extraeríamos tanto la clase como el recuadro. Un tanto el recuadro pues va a ser ya redundante porque ya sabemos en dónde está esa región con respecto de la imagen. Sin embargo, pues todavía ese proceso es bastante lento. Entonces, lo que propusieron estas personas en 2014 que es Redmond y otros lo que proponen es un esquema que lo denominan YOLO de You Only Look Once como solo ves una vez y obtienes toda la información. En este esquema pasan una sola vez la información de la imagen por la red convolucional y obtienen tanto las regiones como las clases que se encuentran en cada una de esas regiones. Este es un paper que lo publicaron en 2016 y pues que vino a revolucionar bastante las cosas. Si uno ya lee el paper a profundidad pues se dará cuenta que es bastante innovador con respecto de lo que ya había y sobre todo que reportan que trabaja en tiempo real. Entonces, aquí en el paper que yo ya me imprimí lo que mencionan es que puede alcanzar hasta 45 frames por segundo. Entonces, imagínense el procesamiento es prácticamente en tiempo real. Puedes estar analizando video en tiempo real y estar determinando pues qué objetos tenemos en ese video. Así que, pues lo que vamos a hacer es analizar qué cosa es lo que están haciendo Redmond y otros para solucionar este problema. Antes de entrar como todos los detalles de YOLO lo que deseamos obtener a partir de una imagen como es este ejemplo es un vector aquí llamémosle Y en donde tenemos especificado a qué clase pertenece el objeto que tenemos. Aquí tendríamos este objeto determinado por una de estas tres clases. Y en este caso pues sería C1 Person. O sea, tendríamos aquí probabilidad de 1 donde está la persona. O sea, indicando que lo que tenemos en la imagen es una persona. También lo que queremos especificar es esta posición X y Y que nos va a indicar en qué parte de la imagen está ese recuadro lo que engloba la imagen o el bounding box del objeto. Eso nos va a dar únicamente el centro pero también necesitamos especificar el ancho y el alto de la región que encapsula el objeto. Es decir, aquí el ancho y el alto de esa región. Estos serían los elementos que nosotros deseamos que nos dé la red neuronal. Y pues como veremos en este caso YOLO trabaja por a lo que se llaman celdas y que ahorita veremos. Sin embargo, pues veremos que existen lugares en donde no hay objetos y donde sí hay objetos. Entonces puede ser que tengamos ahí una región en la cual no tenemos un objeto y entonces necesitamos especificar de alguna forma que ahí no hay nada. Por lo tanto lo que se agrega es este parámetro PC que nos está indicando de acuerdo a lo que dicen en el artículo es la confianza de que exista un objeto en esa región que tenemos ahí. Entonces estaríamos especificando en PC una probabilidad también denominada confianza de que existe un objeto de forma independiente a las clases porque una clase puede decir bueno pues ahí hay un perro por decir algo porque no hay nada de eso pero se está especificando que hay un perro. Sin embargo el factor que tenemos aquí de confianza nos va a limitar a saber si existe aún no existe un objeto. Bien entonces si recapitulamos un poco de esta idea que teníamos de el deslizar ventanas vamos a retomarlo para explicar cómo funciona YOLO es que podemos generar estas ventanas en la imagen original como tenemos aquí en este ejemplo este subcuadro que tenemos aquí de 10 por 10 y al deslizar esta ventana pues podríamos hacer una partición de la imagen o podríamos tener varios elementos aunque haya partes que se traslapen pues tendríamos varios elementos que están dividiendo a nuestra imagen completa. Vamos a suponer que lo que hacemos es pasar una de estas regiones a la red neuronal. Entonces lo que pasaría en ese proceso es que tenemos aquí nuestra región como entrada a la red va pasando por los filtros se van generando los mapas de características etc. Y vamos a llegar a un punto en donde vamos a obtener un mapa de características este mapa de características pues es un mapa de reducido aquí de uno por uno y ocho de profundidad. ¿Qué nos va a estar diciendo este ocho de profundidad? Pues bueno esto de las clases y pues información que nosotros requerimos. Pero esto es lo que obtendríamos una vez que ya pasa por toda la red convolucional. Si nosotros verificamos qué es lo que pasaría en la imagen completa podemos ver que en la entrada de la imagen completa que también podría pasar por esta extracción de características etc. Vamos a notar que la región que nosotros colocamos esta región de interés se sigue conservando aquí espacialmente dentro de este mapa de características. Entonces tenemos el mapa de características que se sigue conservando espacialmente en estos mapas. Por lo tanto si nosotros extraemos las características únicamente de esta región pues eso equivale a que en el mapa de características final tengamos el resultado únicamente en una sección del mapa de características completo. Entonces podríamos ver que esto corresponde al cuadrito que tenemos en el mapa de características. Y básicamente esa es la idea digamos central de YOLO. El que a una región que tenemos en la imagen original pues le corresponde una región en el mapa de características. así que pues entonces lo que pues proponen en YOLO es que utilicemos el mapa de características que estamos obteniendo este y analicemos pues cada una de las pequeñas regiones que tenemos en ese mapa de características. ¿Por qué? Porque bueno cada una de estas regiones está representando una ventana más grande en la imagen de entrada. Entonces esa es la idea central del paper de YOLO. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para pues hacer que esto funcione? Es generar un esquema de entrenamiento que permita obtener estas características ya en el vector que tenemos final. Por lo tanto lo que tendríamos que hacer es dividir primero nuestra imagen de entrada en celdas. Entonces tenemos este ejemplo tenemos una imagen de entrada y entonces dividimos esa imagen en celdas. Tendríamos 10 aquí por 7 celdas. y entonces eso correspondería a que en el mapa de características pues cada una de estas celdas nos va a indicar si existe o no existe un objeto en ese espacio. Entonces esta celda pues estaría indicando si existe o no existe un objeto. Aquí esta celda que sería interesante pues nos va a indicar si existe o no existe un objeto y además nos puede indicar la clase a la cual pertenece. Eso es lo que utiliza YOLO y entonces pues podemos ver que cada una de estas celdas lo que va a tener asignado es un vector llamemos el vector G para la celda N en donde vamos a tener los elementos que ya decíamos la confianza la clase la posición y el tamaño de esa caja podemos ver que aquí tenemos ocho elementos que vamos a estar obteniendo para cada una de estas celdas que tenemos y pues también lo que tenemos que hacer es convertir la información que tenemos de los conjuntos de datos dígase imágenes coco etc a un formato el cual se pueda entrenar con este esquema de YOLO por lo tanto lo que necesitamos es para generar este conjunto de datos primero dividir las imágenes en celdas y asignar a cada una de estas celdas la información que ya dijimos entonces terminaríamos en nuestro bueno terminaríamos con un conjunto de datos en donde tenemos ya las etiquetas pues como un conjunto de celdas aquí está en ejemplo 10 por 7 celdas y cada una de estas celdas tendría asignado un vector de 8 elementos con los parámetros que necesitamos de tal forma que pues cuando metemos una imagen a la red neuronal pues le va a corresponder su celda y ese vector de salida entonces si lo analizamos de forma al revés ya una vez que tenemos la salida de la red en el vector tal tendríamos la información que corresponde a esta región de la imagen original pues nos interesa cuál es esta salida para hacer el etiquetado lo que tenemos que hacer es a cada una de estas celdas asignarle la posición que corresponde al objeto y el tamaño de el cuadro que encapsula ese objeto entonces vamos a suponer que queremos etiquetar esta celda bueno entonces esta celda que nosotros tenemos primero necesitamos asignarle cuál es la confianza de que existe un objeto entonces aquí bueno si hay un objeto y luego asignaríamos cuál es la clase que le corresponde en este caso aquí porque este nos representa persona entonces tendríamos la probabilidad de que exista persona uno y bueno de otros objetos cero luego tendríamos la posición de la caja que encapsula el objeto aquí esta esta posición se va a especificar en coordenadas relativas a la celda es decir nuestra celda comprende desde esta posición hasta esta posición y el centro entonces de ese objeto pues va a estar dado en estas coordenadas aquí punto 5 que está a la mitad de x y punto 3 que está a un tercio de y eso nos indicaría el centro de la caja nos falta especificar el ancho y el alto de la caja en este caso en lugar de utilizar la misma notación de proporción con respecto de la celda vamos a utilizar proporción con respecto de la imagen completa entonces pues diríamos que el ancho pues es el 10% de la imagen completa y que el alto de esa caja es el 40% de la imagen completa entonces con esto ya tendríamos especificado completo el vector que va a estar asignado a esta celda que tenemos así que pues bueno tenemos que hacer este proceso de asignación para cada una de las celdas que tenemos aquí hay que hacer una aclaración de que pues en una imagen como está dividida en celdas varias celdas pueden contener un objeto en este caso este objeto que es persona pues abarca estas tres celdas sin embargo al momento del etiquetado solo se etiqueta la celda que contiene el centro de la caja pues aquí esta es la celda que se etiqueta y los demás no se etiquetan eso es en el conjunto de datos bueno ¿qué es lo que va a pasar? pues al momento que hagamos la inferencia una vez que ya tenemos nuestro modelo entrenado pues nos puede dar una salida como esta tenemos esta imagen tenemos esta división de celdas ¿cuál consideran ustedes que va a ser la celda adecuada o cuál es la celda que nos está dando el resultado verdadero de todas estas ahí ponganle pausa al video pues hagamos anotación comenten lo si quieren bueno lo que va a pasar es que probablemente todas estas celdas nos digan que existe una persona ahí y cada una de estas celdas de su probabilidad de la clase nos dé una región y nos dé el tamaño de esa región eso puede terminar pasando y en realidad todos estos resultados son correctos lo que nos diga la celda E la celda C todas si nos dicen persona pues en realidad son resultados correctos por la inferencia que está haciendo la red el problema va a ser que vamos a terminar con múltiples cajas prediciendo los mismos objetos entonces tenemos esta repetición de cajas porque tenemos celdas que están cerquita y están prediciendo el mismo objeto entonces ese sería un problema que vamos a tener al momento de estar haciendo la inferencia con las imágenes que tenemos para solucionar este problema con las múltiples regiones lo que se hace es un proceso que se llama non-maximum suppression en español sería como elimina todos menos el máximo algo así para eso necesitamos una métrica que nos diga qué tan parecidas son dos regiones y vamos a utilizar esta que es intersección sobre unión esta intersección sobre unión lo que está midiendo aquí sería la parte común que tenemos en dos regiones y en la parte del denominador pues tendríamos el tamaño completo de la unión de esas dos regiones por lo tanto cuando tengamos vamos a exponer aquí regiones que son diferentes pues lo que pasaría es que esta intersección pues se va a hacer cero sin embargo la unión pues va a tener un valor la área de esa unión o el área de esa unión pues va a tener un valor por lo tanto en estos casos cuando tengamos regiones separadas la intersección sobre unión pues nos va a dar cero el otro caso extremo es que tengamos las dos regiones traslapadas una sobre otra y entonces tendríamos aquí un valor de esa área pues de la intersección vamos a llamarle un valor a y la unión va a ser ese mismo valor del área a por lo tanto pues esto se va a convertir en un uno y entonces en estos casos donde tenemos traslap la intersección sobre la unión pues nos va a dar uno entonces con eso tendríamos el rango de esta función que va a ir de valores de cero cuando no hay traslap y valores de uno cuando si tenemos traslap ya una vez que tenemos definida esta métrica que nos dice que tanto están traslapadas estas dos regiones podemos utilizarla para hacer este pues esta depuración de regiones bueno entonces una vez que ya tenemos la salida de nuestra red lo que haríamos es primero descartar todas aquellas celdas las cuales tienen una probabilidad o una confianza de que existe un objeto menor a un cierto umbral entonces pues vamos a suponer punto 5 todas las celdas que están dando un valor menor a punto 5 las descartamos y después lo que haríamos es para las celdas que tienen que quedaron y que tienen la misma clase nos vamos a quedar con la celda que tiene el valor de confianza más alto entonces como tiene el valor de confianza más alto pues esperamos que sea al centro del objeto en realidad y vamos a fijarnos en las celdas que estén cercanas y les vamos a calcular el parámetro o le vamos a calcular su intersección sobre la unión y entonces vamos a eliminar aquellas cuya intersección sobre la unión sea muy alto ok entonces supongamos que la intersección sobre la unión pues es cercana a uno significaría que casi son la misma región tienen asignada la misma clase bueno pues entonces eliminemos y quedémonos con el que tiene la confianza más alta entonces terminaríamos con un esquema en el cual para cada una de las celdas estamos obteniendo este vector que nos indica pues ya la detección del objeto ¿qué problema nos vamos a encontrar? pues que van a existir ciertas celdas como en este caso de la figura en donde una misma celda puede darnos varias clases en este caso la celda nos indica que contiene a una persona o bueno o que hay una persona y también nos puede indicar que hay un carro entonces tenemos un problema porque solo tenemos un vector pues una solución para esto que agregaron es el incluir estos anchorboxes o estas cajas entonces no solo tendríamos una única salida para una celda sino podríamos tener múltiples salidas para cada una de las celdas tendríamos un anchorbox para el carro y otro para la persona y entonces la salida de nuestra red pues sería un vector para cada una de las celdas en donde tenemos una parte que representa a un anchorbox y otra parte que representa a otro anchorbox entonces el primero estaría indicando aquí clase 2 que es carro y el otro nos estaría indicando clase 1 que es persona y con esto podríamos hacer que pues cada celda nos pueda indicar múltiples objetos ya pues si revisamos este el artículo propuesto por Redmond en la arquitectura que ellos proponen pues tienen una entrada de imágenes de 448 por 448 y luego esta imagen va pasando por una serie de capas ellos tienen ahí 24 capas convolucionales y al final tienen una parte de dos capas completamente conectadas van este intercambiando algunos filtros de 1x1 con filtros de 3x3 esto para pues mantener el tamaño de cada uno de esos mapas de características con los filtros de 1x1 pues podemos reducir el tamaño de características la profundidad y con eso pues ya especificar al final un tamaño adecuado esta es este la arquitectura que propusieron y pues como lo vimos en el video del inicio la verdad es que tiene bastantes resultados o tiene pues muy buenos resultados en su época cuando salió pues la verdad es que si fue innovador sigue siendo innovador esta estrategia de YOLO se sigue utilizando es relativamente reciente ¿no? y pues fue digamos una contribución importante en visión algo que también resultó de su estudio es que pues pueden generalizar digamos cambiar un poquito de contextos y YOLO sigue funcionando en este caso ponen aquí ejemplos de obras de arte que no son como imágenes naturales pero lo que dicen es que también generaliza a esos contextos y también es más fácil de entrenar porque si recuerdan como las otras los otros esquemas por ejemplo basados en regiones tenemos un primer componente que hace la selección de estas regiones propuestas y luego cada una de esas regiones se tiene que pasar por la red entonces hay que configurar de forma diferente la selección de propuestas con la red etcétera ¿no? se vuelve complicado entonces YOLO como es un esquema en to end donde se entrena de principio a fin pues se puede probar en otros contextos de forma más fácil aquí medio chistoso de que en la imagen de rápido y furioso aquí dice carro carro y aeroplano ¿no? a la persona que está brincando entonces pues bueno tampoco es infalible ¿no? pero pues es un esquema bastante importante de YOLO y pues que se puede utilizar para muchas aplicaciones ¿no? sobre todo cuando estamos trabajando en tiempo real hace esa detección de forma real habrá esquemas que tengan mejor esa actitud pero que no estén que no estén funcionando en tiempo real entonces pues bueno pues ese es todo por la sesión del día de hoy y pues nos vemos en la siguiente gracias que no estén